Música ¡Sí! ¡Sí! ¡Encargados de este, el rayo! ¡Claro! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Fuera, carajo! ¡Fuera, muchachos! ¡Fuera, perrito! ¡Fuera! Así bailaste. ¡Fuera! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Viva! 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 ¡Vamos a morir, su carajo! ¡Vamos a morir, su carajo! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Original, carajo! ¡Original, carajo! ¡Original, carajo! ¡Original, carajo! ¡Original, carajo! ¡Original, carajo!